La diputada del PRI, Norma Aguiel Saldívar, condenó los contenidos del rapero que se hace llamar John Scutia, quien en sus materiales musicales incita al feminicidio y urgió a legislar para prohibir este tipo de expresiones. La PRIista rechazó cualquier expresión que incita la violencia contra las mujeres y el feminicidio, como el caso de Scutia, quien en sus letras hace apología de la violencia en contra de nosotras incitando el feminicidio, señaló. Recordó que en 2018 presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Telecomunicaciones para prohibir contenidos degradantes y discriminatorios en contra de las mujeres dentro de la industria del entretenimiento. Es momento de erradicar este tipo de expresiones discriminatorias, demandó la legisladora en un video. Scutia amenazó de muerte recientemente al influencer Yuya. Y al activista Ana Luz, quien demandó la retirada del contenido del rapero de plataformas de internet por hacer apología de la pedofilia, el feminicidio y la violencia sexual. Me borran videos, y por cada vez que me borran un video, yo vuelvo a resubir ese video a otras cuentas varias veces, a ver quién se cansa más, y yo sigo esparciéndome en mierda, ¿no?